De los 23 programas de la televisión pública más vistos este fin de semana, 20 son de Teleantioquia. Este es el resultado de la medición nacional hecha por IVOPE. Teleantioquia, TV en grande. Estos resultados son gracias a la confianza depositada por nuestros televidentes. La clave simplemente es escuchar a las personas, saber qué es lo que quieren, cuáles son los contenidos que nos están pidiendo y eso les estamos dando. Contenidos que la gente necesita, contenidos de excelente calidad. Estas cifras nos llevan a seguir escuchando a la gente. Seguiremos escuchando a la gente qué es lo que quiere y prepárense porque en el 2018 Teleantioquia está súper recargada. Para seguir pensando en grande, de la mano de nuestra audiencia, Teleantioquia se renueva cada día pensando en las regiones del departamento.